Es un canto de libertad y su melodía resuena. ¿Cómo están? Es un canto de libertad y su melodía resuena. ¿Y dónde está el canto? En el Salmo 144.2 Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado. Podemos estar en Él que es nuestro castillo. Podemos sentir su fortaleza porque el esfuerzo alcanzado multiplica las fuerzas que no tienen ningunas. Él nos da fuerza para el día a día, nos sostiene día a día y dice misericordia mía, misericordia mía. Él derrama su misericordia en nuestras vidas. ¿Cómo estás, mi querido amigo, en relación con Jesús? ¿Estás sintiendo su misericordia? ¿Estás sintiendo su paz? ¿Estás sintiendo su fortaleza? ¿Estás sintiendo su libertad? David decía, no hay para mí bien fuera de ti. San Pablo decía, ustedes están completos en Cristo. ¿Cómo estás vos con Jesús? Si todavía no te encontraste con Jesús, recibilo en tu corazón. Él derramó su sangre para limpiar tus pecados, para pagar la cuenta que vos y yo teníamos con Dios. Y el que cree en el Hijo, o sea, el que cree en Cristo, tiene vida eterna. Que Dios te bendiga. Es un canto de libertad que de paz el alma llena.